Yo fui el Scranton, Alaska Corporation This is Antony Villa Burn man a burn it, burn man a burn it, burn man a burn it Burn man a burn it, turn, 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 turn Yo pa' di canto, fire Me dolió tu partida, callejones sin salidas Cuando te fuiste, me dejaste mil heridas Pero no me importa Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste Lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste Lo que yo daba por ti Ya, ya, hot like a fireman a blaze Hot like fireman a blaze This time we na'an been a slave We choose freedom or de grave Cause the fire so hot, the whole place We a burn it down To noctotum it up, can't turn it down Right now me dancing to me favorite song Cause me choose a penis over gun Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste Lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste Lo que yo daba por ti Me dices tantas cosas que ya ni sé qué creer Las mentiras me agobian Qué locura, hermosura de mi mujer Seductora de todo el placer Nunca te falté el respeto Al contrario, te di muchos cariños sin besos Estábamos en el proceso Y de la nada destruiste esto No quiero, no quiero, no quiero Que regreses a mí No quiero, no quiero, no quiero Que vuelvas aquí Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste Lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste Lo que yo daba por ti Lo que yo daba por ti Callejones sin salidas Cuando te fuiste Me dejaste mil heridas